Muy buenos días a todos, mi nombre es Adrián para poolfinanzas.com, blog dedicado a la capacitación de traders en el mercado del DAX a través de precio y volumen. Recuerden que el 5 y el 6 de septiembre vamos a hacer un curso presencial en Buenos Aires, va a haber cupos limitados, así que los espero. Es un curso que no solamente va a quedar en dos días, sino que todo aquel que vaya al curso va a tener acceso gratuito a todo el aula práctica. Para saber qué es el aula práctica, el aula práctica es un aula virtual donde todos los días en vivo a través de precio y volumen analizamos el DAX y enseñamos a detectar posibles operaciones. En caso de tener alguna en vivo también la realizamos, para conocer un poco más de nuestros cursos y el aula práctica pueden venir acá a nuestros cursos y ahí tienen absolutamente toda la información. Así que los espero el 5 y el 6 de septiembre, vamos a hacer un lindo encuentro con el apoyo de la gente de Cinco Ruedas y algún que otro apoyo más que vamos a tener. Así que los espero el 5 y el 6 de septiembre para inscripciones, bullfinanzas.gmail.com o dejarme un mensaje en la parte de contactos si quieren participar. Bien, vamos a ver lo que pasó hoy en la sesión del DAX. Hoy el DAX estuvo algo... Vamos a ver el gráfico dos minutos para ver un poquito más en contexto. Hoy el DAX estuvo algo lateral, bastante lateral en lo que fue la sesión europea. Acá realmente dos volúmenes solamente en toda la sesión, volúmenes importantes. El volumen de apertura que siempre lo tenemos y después a las 5 menos 5 más o menos tuvimos otro volumen importante pero acá con un falso quiebre que lo detectamos. Pero la verdad que es muy difícil de operar en este lateral. Quizás se podría haber intentado algún cortos en esta zona acá pero yo la esperaba un poco más arriba con lo cual descartada. Yo la estaba esperando en esta zona, en la zona de 240 más o menos. El precio no llega a esa zona. Y después busca nuevamente los mínimos, la oferta que no logra presionar. Con lo cual otra vez hacia arriba. Al no tener volumen hace que los soportes y resistencias no trabajen bien y tengamos falsos quiebres. Como lo tuvimos acá. Acá tuvimos un quiebre. Acá un retroceso. No puede aguantar la demanda y otra vez el precio hacia abajo. El precio rompe nuevamente esta zona. No tiene soporte resistencia de precio una vez que rompe. De volumen y el precio nuevamente hacia arriba. Lo mismo acá. Otro quiebre más. Y el precio queda lateralizando. Pierde fuerza. Y la verdad que hoy fue un día en el aula para entender lo que hay que hacer cuando no tenemos nada. Que es no hacer nada justamente. A veces es muy difícil operar en días como hoy. Porque por ahí la ansiedad te lleva a hacer operaciones que no tenés que hacer. Y si no estás bien centrado te pueden barrer la cuenta muy fácil. Así que hoy lo que hicimos en el aula fue aprender a mantener la calma. A esperar si teníamos alguna oportunidad lo íbamos a hacer. Pero realmente no tuvimos absolutamente nada para hacer. Así que bueno. Muy cortito el análisis. Porque la verdad en este lateral no hay que hacer absolutamente nada. Les recuerdo nuevamente. 5 y 6 de septiembre. Curso presencial de precio y volumen en Buenos Aires. Es inscripciones. Bullfinanzas.com Todo aquel que se inscribe en el curso presencial va a tener todo el mes de septiembre. El aula práctica en vivo gratis. Así que los espero para pasar unos lindos días. Un abrazo para todos. Adiós. Adiós. Adiós.